Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en el canal de Hashimika Esta vez estamos otra vez con el mismo tipo Darly Hola, ¿cómo estás Hashim? ¿Te dije que saludaras? No, no te dije, así que cállate Ya, no, ya Eso es malo Bueno, el día de hoy vamos a jugar otra partida como siempre Bueno, estamos aquí otra vez después de un pequeño incidente que pasó Con la pantalla Y dejamos a nuestro compañero Darly esperando un rato Espero que no se haya molestado ¿Estás molestado Darly? No, 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 ya, ya, está bien, está bien, así Ahora sí vamos a buscar partida Vamos a esperar por ahí Una deuda con la sociedad más tarde Están aliviendo muchos héroes, a ver, vamos a ver que nos elegimos ¿Tú qué vas a elegir? Yo creo que Miranda ¿Miranda? Pero tú eres manco con Miranda Me vuelve, wey Tu misión es de Stump, no dice matar con Miranda ¿No? ¿También tiene Stump? Sí, pero tu Stump es un asco Y si le das tu Stump de cara a cara va a durar un segundo No, pero yo no te voy a dar lejos, wey No, 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 mío, mío, mío Ya, ya, casi te lo quito, ya, ya, ya Yo voy a elegir a... No, 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 sí, no, mío, mío Est pon, nena, va, si, no No, no he ganas No, no he ganas It's strong, no, it's strong No, 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 no A ver, mi sapo, mi legendario sapo, puede ser Si, todo legendario sapo Bueno, yo voy mid Al carajo se puye, yo voy mid Oye, te digo algo ¿Quieres un chiste? Dame tu chiste, dame tu chiste Te voy a contar un chiste, ya Ya, contame un chiste, contame Vamos a ocupar Condor, así como el niño Zeus le dice Condor, ya Mira, Condor ¿Qué? ¿Qué? Condor, mira, una ¿Qué? Condor, Condor ¿No sabes que es Condor? Yo tampoco sé que es Condor Es que yo te pasa, es que yo te pasa Es que yo te pasa, es que yo te pasa Condor, Condor Condor Ya, asegúrate una flechita Ya, dale 20, ya sabes Ah, no, no tiene una flecha No tiene una flecha La verdad Ya, al atraerse, porque el trabajo es muy duro Si, eres muy duro Si, eres muy duro Eso sí Quieres un pequeño Aquí puye Tuye Dile, Dile, Dile Dile, Dile No tengo tiempo Si Estas loco Si, si, si Uy, Uy Lo maté Bueno, yo me voy a regresar ahí Ay mira, viene el Ursa Viene el Ursa Viene el Ursa Que te vaya bien, yo me voy, chao Chao No, no vi nada Chao, chao Me está amenazando ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Se te pega? Si Quiere meter Fierro Se fue el Sapo Falta Zapito Falta Zapito Falta Zapo Falta Zapo A ver Potis A ver si... Mira, mira, mira Mira, aquí está el Metal V5 Tiene esto Uy, uy, uy Tú, tú ni mierda Te viajaste Veamos qué hace el Puye Oh, mira el Puye Veamos qué hacer esto con el Metal V5 Veamos qué hacer esto con el Metal V5 Veamos qué hacer esto con el Metal V5 Voy a ir arriba Ya que... Ya que están sufriendo, creo Está acá Ahí voy, compañero Ahí voy Mira, mira, mira Míralo, ojalo, ojalo Oh, te lo quito yo, te lo quito yo, te lo quito yo, te lo quito Ya, ahora sí te cuento el chiste ya ¿Quieres saber el chiste? Matala, bro ¿Qué cosa? ¿Quieres saber el chiste? Ya vea el chiste Ok Mira ¿Cuál es el ácido más usado? Nada así No, no sé ¿Cuál, cuál? Ha sido un placer Necesitamos ayuda muere gordo muere gordo ya ya tengo un chiste tengo un chiste quieres saberlo? no quieres saber un chiste? ya mira mira Mira, mira, mira. Escucha, me va a poner aquí, pero no hay ruido. Mira, mira, mira. ¿Por qué es bueno ponerle azúcar en la almohada? No, no sé. ¿Te digo por qué? Ya, ¿por qué? Porque así tienes dulces sueños. Oh, no sabía. Está bueno, está bueno. Esto sí está bueno. Ahí está bueno. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Dime que sí llegó, dime que sí llegó. ¿Qué? Se fue de larga, mierda. No, le cayó el ogro. Pégale, pégale. Uy, no, no. Ya está muerto, ya. Pégale, 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 pégale. No me acostumbro a este tipo de pantalla. No me gusta este tipo de pantalla. Es muy chiquito. No, muy grande de pantalla. Muy grande. O era un clon. ¿Cuál pantalla? La que yo tengo. Cuando veas el video vas a verlo. ¿Parece? ¿Parece? No es real. No es real, ninguna es real. ¿A qué le diste flecha? ¿Le diste escribir? Pero yo vi la flecha aquí. ¿Qué carajo pasó ahí? Fue tu cara, mierda. ¿Qué pasó ahí? Mira, hay un gordo al medio. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. No, la duda está más fácil. La duda está más fácil. Síguete, pégale. Cáete. Es distracción, distracción. Modo niña. Sigan, sigan, sigan. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Ya me morí. Ya me morí. Salta, 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 salta. Tiene DD. 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 Mira, mira. Mira, le mataron al gordo. Y hagamos un juego ya. Tópate los ojos. Ya. 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 Cuando yo te diga dónde está. ¿Miro? No, todavía no. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ¿Cuál árbol soy? ¿Cuál árbol soy? ¿Cuál árbol soy? ¡Está ahí sí, P! ¡Está ahí sí! ¿Cuál soy? ¿Cuál soy? La madre. El acá. ¿Este? El acá. ¿Este? ¿Este? Sí. 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 Ya, mira. Mira, fíjate bien. No, ve. Ahí estoy. Ahí estoy. Ah. Me engañé. Miren, ahí sí cuando está Niño Sebas. Qué pena que ya no está con nuestras papillas. Estamos grabando. Niño Sebas. Niño Sebas. Niño Sebas. Llegó muy tarde. No, no, ya. Ya estamos jugando mi parte, ¿no? Sí. A ver. ¿Qué hice? Ay. Piu Piu ha teñido el río con el frasco río cromado. Vamos a ver el agua, a ver cómo está el agua. Vamos a ver. Dice que ha teñido el agua. Oh, no. Qué feo agua. Parece mi desagua. Qué asco. No, no, ya, ya. Ya no quiero ver. Ya no quiero ver. Esto es tu baño. Así para tu lucha cuando te bañas. A ver. Ahí entro. Ahí entro. Ahí entro. Ahí entro. Ahí entro. Ya, ya, ya. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Aquí nadie sale. Ahí viene. Pégale, pégale. ¿Tiene agua? No, no tiene agua. Pégale, pégale. Pégale. Bien, bien. Ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Mete algo, mete algo, mete algo. ¡Uy! Uy! Uy ¡Te van a cagar! S mantle Me sube, me sube ¿Cómo vas a ativar así? Ni siquiera te cura No te pudgas Ay, este caso, este caso Si lo se Bueno, no importa Veamos que hace el equipo para defenderlo Aquí vemos que con el equipo hace imposible para defenderla Mira, mira, se murió un witch Nadie le ayuda Ahora se muere la Mirana Si, 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 se muere la Mirana al parecer No, no, sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo Lanzer, lo mata, Lanzer Oh, lo mató Lanzer Oh, bien, bien Ay, Mirana, ayuda, ayuda Mirana, a la drog Tira el pitch a la drog Mirana, mirana Bien, bien, bien Si, si, la Mirana Sí, bien, bien La fecha, mas tú Ay, papi, tú Tercera, tercera Salta, salta, tira, salta Tira, tira Tira, tira, tira La primada El Lanzer sigue pelando El Lanzer sigue pelando El Lanzer sigue pelando El Lanzer sigue pelando El Lanzer, el Lanzer es macho alto El Lanzer, el Lanzer, después Lanzer O se murió el Lanzer Qué pena Miren, miren Ay, no No Que si te mueres Ser tu de Papu, wey Ah La puñita Mi, mi, mi A ver, vamos para allá tú, vamos para allá Ya, ya, dale la flecha, dale, dale Bueno, el niño se me hace un saludo, así que Eso voy a editarlo No vas a salir en este video, niño se No vas a salir, no Llegaste tarde Te esperamos una hora para grabar No, no vas a salir Que, que, que Soy una runa que corre rápido Mira, soy derrotado Es una runa De velocidad que corre De velocidad Está bien, bueno, está bien de acuerdo Dale, dale, dale Ay, 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 yo me voy para aquí Yo me voy para aquí No, 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 quédate Quédate, quédate, quédate Sigo, sigo, ahí, sigo, ahí, sigo Sigo, sigo, sigo pegando, sigo, ahí, sigo pegando Ayuda, 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 ayuda Bien, bien Uy, lo mataron, mira, mira, mira Pégale, loco Pégale Es su cinta, está re loco Bien, bien Uy, papu, mira como ganamos Ganamos, ganamos, mira, se escapo, mira, se escapo Soy un plátano Soy un plátano, soy un plátano Come un plátano, come un plátano Come un plátanito Come un plátano Come un plátano Oh, soy, mira, mira, mira Ah Es un curro Ponte aquí, oye, dónde va, dónde va Dónde va, dónde va Plata un garbol, carajo Espera, espera Cuando yo te dedico, plantas Ah, yo estoy plantando una árbesta No plantes, oye, espera A plantar mierda No, no plantes No, no plantes ¿Dónde voy a plantar eso? ¿Dónde? 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 Ya, ya Si quieres, ahí, mira Ahí, 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 mira, ahí, ahí, ahí corre ¿De dónde? ¿De dónde? ¿No? Planta, 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 planta ¿Planta? ¿Queda roto el árbol? Se te va a romper Yo me fui ya, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no vi nada Ah, chelta, después ya te lo quieres cortar ¿Qué? ¿Me quieres cortar qué? ¿Me quieres cortar qué? El, el árbol Ah, ya, ah, ya, el árbol, ya Interesante Yoistán una No, yo, no, bueno Dale, dale, da, dale Estoy lag, estoy lag me dio Ah, qué asco Un lag es terrible Sonimos Me cucharadienes pormigo It's a party pormigo, it's a party pormigo, it's a party Ya me mató a Pero ayuda a Lursa Si, que estoy... Si, que estoy... Ya perdió El puede hacer coja de este Ojalá pe... jala... Ah... El banano El banano El banano No hay... De aquí nadie sale De aquí nadie sale... ¡Uy no! ¡Miren! ¡Dios mío! ¡Uno es de vida! ¡Que asco! Bueno este... muchachos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado, estar con la compañía De nuestro amigo Darly ¿Qué te pareció el video de hoy? No, la partida de mejor dicho, ¿Qué te pareció? Hasta que es muy difícil Hasta que es muy difícil Has sufrido, ¿No? Nada más, si Nada más ¿No tienes nada más que decir? Si, nada más Bueno, aprovecho para también Mandarle un saludo al compañero Bryan Y... ¿Quién más? Bueno, nadie más ¿Tú quieres mandar un saludo a alguien? ¿Tú quieres mandar un saludo a alguien? Está desesperado Ya... Un saludo para niño Sebas De que me... Me está esperando Al día de que... ok, ok ¡Papá guan, papá guan! Ay... acúball Ay... acúball Más ajúb